La tarde de este viernes al menos 10 organizaciones de taxistas se manifestaron por las principales calles del municipio cordobés para exigir que paren los supuestos abusos que mantienen activos de la Policía Estatal en contra del gremio. Hoy es una marcha pacífica, hoy venimos caminando para decirle al Secretario de Seguridad Pública que pongan orden a sus elementos que vienen a Córdoba a hacer este tipo de abusos porque ni siquiera son los de mando único, quién sabe qué tipo de policía sea. Entonces le decimos al Secretario que pongan orden a su gente, tenemos una reunión con él también y que pare. Si esto no para, entonces la semana que viene tomaremos otras acciones y entonces vamos a tomar la ciudad como lo hemos hecho. A su vez, los ruleteros enfatizaron que ya no es redictuable realizar viajes fuera del municipio, los cuales varían en costos. Sin embargo, son atrapados por los elementos quienes le quitan el dinero que han ganado, además de que les piden cotas arriba de los 2 mil pesos. El fin de semana pararon a un compañero aquí en Rancho Trejo, en el cual los oficiales le pidieron documentación del vehículo. El vehículo cuenta con VUTP, estaba vencido, a ellos no les compete. Si yo te digo que es un VUTP, no me vas a saber ni qué es, es un permiso que nos da la dirección de transporte para poder circular. Nos da 30 a 90 días. Se le venció al compañero y estos oficiales le pedían primero 3 mil pesos, si no se lo iban a llevar detenido, lo iban a poner a disposición de fiscalía. A ellos no les compete eso, a los que les compete es a la dirección de transporte. Entonces, ¿qué es lo que quieren ellos? Dinero. Pero dime lo que dijeron cuando dijimos que habíamos tenido reunión con el mando único. Ah, que a ellos no les interesaba, que ellos vienen aquí de Fortín y que ellos, como PD, no reciben instrucciones del delegado de Córdoba. Finalmente, agregaron que dichos actos son llevados a cabo de noche, mientras que los elementos tapan los números de las patrullas en los que transitan.